Las pensionistas y los pensionistas pensamos que hay todas las razones del mundo para una huelga general y para continuar con las movilizaciones. Hoy es el día que el gobierno del Estado no asume las reivindicaciones que venimos llevando adelante los pensionistas no sólo para garantizar las pensiones actuales sino sobre todo para garantizar un sistema público a futuro que dé cobertura al conjunto de la sociedad, a todas aquellas y aquellos que hoy están trabajando y que el día de mañana tienen derecho también a una vida digna. Por eso, las pensionistas y los pensionistas, todas las organizaciones que estamos aquí de pensionistas apoyamos la huelga general y llamamos a la población a participar en todas las movilizaciones del día 30. ¡Aquí va a lograr! ¡Volta, bolota, feminista! ¡Volta, bolita, 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 bolita porque sabemos que tenemos que luchar junto a este sistema capitalista, neoliberal, patriarcal y también racista. La ley de extranjera es una ley racista y nos obliga a vivir en la vulnerabilidad, en la irregularidad y en la precariedad. Exigimos derogación de la ley de extranjera, pero mientras tanto exigimos políticas reales que pueden tomar medidas de este gobierno en Navarra para validar todos los efectos negativos de la ley de extranjera, pero también poner medidas reales que nos ponemos en nuestro tablo de reindicaciones que se puede hacer si hay voluntad política. Queremos que la diversidad de origen sea un valor de sociedad navarra y todas las vidas puedan ser dignas. ¡Len pensión, visitza duena donatzaz! ¡Corra borrokan, racista! Navarroan azkena mar urtetan eunda berrogeita mar pertsona hildira lanistripuen gatik. Aguei lanbide gaixotasunen gatik hildakoak erantxi beharzaizkien. Veraz, lana dekin arreman aduten eriotzak azkena mar urtetan 2.000 bañogeiago izan dira. 2.000 bañogei garren urtean aurten zortzidira jada hildakoak, hau da irudikatzen ari garena. También se calcula que en los últimos 25 años habrían fallecido 2.500 personas en Euskal Herria por exposición a Mianto durante su vida laboral. Estas cifras son un auténtico escándalo y no estamos dispuestas a asumirlas de ninguna manera. Queremos volver del trabajo sanas y salvas. Las mujeres aquí tampoco somos tenidas en cuenta. Somos nosotras las que peores condiciones laborales, económicas y peor posición social tenemos. Trabajamos más tiempo desarrollando empleos no remunerados y las consecuencias de esta situación también se manifiestan en nuestra salud a largo plazo. Un hecho que se invisibiliza constantemente. Languilleo, kamaikarrazoidugu kalera teratzeko. Lanetik, viciri, hueltatzeko eta bertanet gaixotzeko escubidea bat gehiago da. Horregatik, ELA, LAB, CGT, SK, ST, ILA, SEN eta Iru sindikatuok biztanleria animatzen dugu urtareliaren hogaita marrean Euskal Herriko escubidea sozialen karta bidotako greba orokorrean parte hartzera. Lan pentxio eta bizitza duinean alde, eta batez ere, lanetik etxera osorik iristeko escubidea aldarrikatzeko. 30 de enero, Nueva General. LAS pensiones son un asunto que afecta a todas y todos, tanto a pensionistas actuales como a futuros. Por otra parte, la lucha por unas condiciones laborales dignas es algo ineludible. Y por último, es necesario garantizar los derechos sociales. El reparto de la riqueza, el liderazgo del sector público, la universalidad de los derechos, la normalización de la euskera, la ordenación del equilibrio territorial según las necesidades de la sociedad. Así las cosas, hemos decidido poner límites a la precarización de las condiciones de trabajo y de vida. Por unas condiciones laborales, pensiones y vida dignas, el día 30 de enero, Huelga General. ¡Huelga General! ¡Huelga!